Hey, venime, si alguna vez sentiste amor, quiero escuchar sobre tu corazón Preguntas tengo yo, pero tal vez no es así, no sé si está bien lo que ahora siento Quiero estar aquí, pero ya nada puedo hacer, solo en silencio me pude quedar Aunque intenté hablar yo, me sentí tan invisible, no pude nunca encender esta luz, sin poder llegarte Todo lo que pasó, solo el tiempo verá, quisiera saber si algún día podré volar Sabemos por qué yo no podré ser, si me proteges tanto quiero saber que se pertenezco a este lugar ¿Qué pensarás? Ven y dime, cómo es el compartir, cuando sientes que no hay nadie más Todo lo que pasó, solo el tiempo verá, quisiera saber si algún día podré volar ¡Gracias! ¡Gracias!